Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están mirando en especial a aquellos que se dedican o les interesa el tema de la negociación quien les habla, el doctor Omar Villarruel, aparte de ser abogado magíster en Derecho al Trabajo y abogado especialista en Derecho al Trabajo también soy especialista en negociación con título certificado por la UNESCO y también diplomado en la Universidad de Michigan en referencia al tema de la negociación hoy vamos a tratar un tema muy rápido vamos a dar algunas pautas solamente respecto a las etapas de la negociación y ustedes me van a preguntar la negociación tiene etapas eso es algo así digamos que deba programarse bien quiero decirle que la negociación es una forma más de comunicación porque en el fondo es eso en otros videos relacionados a la negociación vamos a ver algunos conceptos en referencia al tema pero la negociación es un tema de relaciones humanas y de comunicación y por lo tanto como está afectado por las injerencias de la voluntad humana entonces podemos decir tranquilamente que no hay una programación estricta no hay reglas a seguir por eso yo cuando me hablan del método Harvard o el sistema Harvard de negociación pongo a veces mi reparo porque aparentemente el método Harvard sería un método para lograr objetivos en negociación y en realidad no es tan así porque la gente puede cambiar de actitud puede pensar y para eso puede pensar otra cosa u otras opciones u otro sistema u otra forma u otra estrategia y por lo tanto para eso nosotros tenemos que estar preparados entonces vamos a ir cambiando y para eso tenemos que dar respuesta a eso que va cambiando en el proceso de negociación porque en definitiva la negociación es propiamente un proceso de comunicación y de intercambio entre sujetos para lograr un objetivo que satisfaga ambas partes bueno, sin querer dir una especie de concepto, ¿no es cierto?, de negociación vamos a las etapas de la negociación estas etapas a ver, hay que tenerlas bien en cuenta si bien, como dijimos, no es un método la negociación en sí pero las tenemos que tener en cuenta porque si no tenemos en cuenta esto, si no tenemos determinados objetivos en el proceso de negociación es como en la vida misma, ¿no? si en la vida no se tiene objetivo se camina para la nada, para cualquier lugar y el tiempo pasa y vamos a tener 50 años y no llegamos a nada porque nunca tuvimos un objetivo, una meta que nos haya motivado para cumplir ¿no es cierto? entonces, es como la vida misma entonces hay que caminar con determinados objetivos básicamente yo considero que existen cinco fases o etapas en la negociación que deben tenerse en cuenta puede haber otras pequeñas fases dentro de cada una de ellas pero en realidad son cinco la primera de ellas es la preparación la segunda de ellas es la exploración ya voy a indicar cada una de estas qué significa vamos a profundizar estos conceptos la tercera de ellas es la propuesta la cuarta sería el intercambio y finalmente la quinta sería el logro del acuerdo ¿ok? pero vuelvo a repetir esto es una idea flexible nunca tenemos que cristalizar nunca tenemos que hacer algo rígido el proceso de negociación porque en cuanto hagamos algo rígido del proceso de negociación entonces estamos hablando de caer en una posición que no nos va a mover y por lo tanto va a afectar nuestro proceso en sí de negociación y de cumplir con la meta que nosotros teníamos planteado vamos entonces al primera la primera de estas etapas donde el 90% de aquellos que van a negociar no negociadores profesionales aquellos que van a negociar fracasan ¿qué es la preparación? cuando uno va a negociar sabe que va a negociar tiene que prepararse ¿y cómo nos vamos a preparar? ¿qué significa esta preparación? significa primero saber qué es lo que quiero qué es lo que quiere mi cliente si es viable lo que quiere mi cliente también porque si mi cliente quiere algo que es inviable físicamente materialmente bueno para eso soy yo el profesional o negociador que le voy a decir esto no se puede hacer ahora si es algo que puede darse donde las voluntades se pueden acercar entonces lo podríamos llevar a cabo entonces primero ¿qué es lo que yo quiero? ¿o qué es lo que quiere mi cliente? lo vamos a escribir por ejemplo llegar a un acuerdo en esta situación conflictiva judicial o prejudicial llegar a un acuerdo a un monto determinado o acercarme a ese monto determinado bien segundo paso es informarme ¿informarme de quién? informarme de la situación obviamente la situación de mi cliente pero básicamente ¿de quién tengo enfrente mío? ¿con quién voy a negociar? si se trata de una empresa ¿dónde está ubicada? su balance y si lo puedo llegar a chequear mucha información hay en internet ¿cómo está constituida esa sociedad? si es una sociedad solamente de una sola persona o de dos personas acá en Argentina existen esas sociedades de una sola persona es muy importante quiénes las conforman los antecedentes si tiene bienes si tiene bienes si tiene algún tipo de sanción administrativa si tiene juicios anteriores es decir un sinfín de informaciones que nosotros tenemos que tener para ir preparados ¿por qué? porque si no conocemos por ejemplo que tiene antecedentes entonces quizás nosotros estemos fallando en la vista o en la forma en que yo voy a negociar ¿está claro? todo esto es muy importante vale decir que si yo me preparo voy a estar bien preparado voy a tener la documentación en esa carpetita tan famosa que uno va a armar también si yo estoy preparado voy a tener un mejor resultado no sé si el óptimo pero un mejor resultado pero además además si yo estoy preparado puedo llegar a aumentar la flexibilidad y decir hasta dónde puedo llegar yo o hasta dónde puede llegar al otro correcto porque conozco como pieza de ajedrez cómo está ubicado el otro entonces si yo puedo aumentar esa flexibilidad y saber hasta dónde ir hasta dónde llegar hasta dónde puede llegar el otro y por qué significa que yo soy un dueño del proceso yo puedo controlar el proceso sin controlar la persona correcto sin controlar la persona bien decíamos entonces que hay que prepararse yo estoy dando dando algunos tips ahora este muy rápidamente próximamente vamos a alargar curso de negociación en profundidad para que ustedes tengan mayores conocimientos así que cualquier cosa si están interesados en el curso ustedes en los comentarios me van poniendo si desean tener ese curso y ya lo estamos terminando y lo vamos a dar a conocer bien el segundo punto entonces es la exploración ¿qué significa explorar? explorar significa ponerme en contacto con la otra parte y comenzar a comunicarnos pero esta no es una comunicación así no más esta es una comunicación que tiene también un objetivo el objetivo de mi comunicación con la otra parte en este caso es saber qué es lo que quiere la otra parte y comenzar a explorar de alguna forma cuáles o cuáles son los verdaderos intereses de la otra parte esto es muy importante en esta parte porque cuando digo con quién negociamos lo mejor es negociar con la persona interesada directamente por ejemplo en mi profesión generalmente mandan un abogado y los abogados no siempre quieren ni dicen lo que quiere escuchar su propio cliente en general lo mejor es que venga el abogado con el cliente porque de esa forma sin ocultarse podemos llegar justamente a una mejor comunicación entonces volviendo al tema explorar significa dialogar y sacar información escuchen bien sacar información o si se quiere obtener información información de la otra parte cuáles son sus verdaderos intereses si por ejemplo quiere determinado monto de dinero para qué lo quiere puedo subsanar y puede ser una opción no darle el dinero pero sí darle lo que se va a comprar con el dinero y yo ahorrarme unos pesos y saco las cosas a crédito o las saco con un descuento ¿me explico? entonces la exploración es muy interesante en ese sentido y para que se dé una buena exploración en realidad no me gusta mucho el término exploración o esta comunicación tengo que lograr algunas pautas interesantes porque la parte de la comunicación o de la exploración prácticamente lleva el 60% de la negociación y esas pautas tienen que ver con la empatía vale decir escuchar al otro básicamente hacer una buena escucha activa no interrumpir todo esto que estoy hablando es mucho más profundo pero lo estoy diciendo bien rápido para que el video no sea tan largo para saber qué quiere el otro qué quiere el otro definitivamente y ver si yo se lo puedo dar de alguna forma o de otra forma eso es una gran posibilidad hay que tener y prestar atención a las señales a lo que dice la otra parte para eso nosotros tenemos que estar preparados ya vamos a ver otro video vamos a hacer otro video sobre el tema de la comunicación las preguntas que existen las herramientas que tenemos los negociadores para poder saber y sonsacar si se quiere lo que la otra parte tiene la otra parte tiene oculta que no nos demuestra sus verdaderos intereses entonces tenemos que conocer esos intereses porque si nosotros podemos subsanar o podemos solucionar de alguna forma esos intereses entonces podemos llegar a un acuerdo donde ganemos todos y como decíamos entonces esto tiene que ver con la comunicación con la empatía con las preguntas con la escucha activa escuchar mucho hacer muchas preguntas hacer muchas preguntas en formas indirectas preguntas reflexivas preguntas abiertas preguntas aclaratorias o que aclaren para profundizar más el tema y entonces decimos que esta parte de la exploración que así se llama mal llamada exploración a mi criterio es una de las partes más importantes porque ahí vamos a vamos a ver incluso si vamos a llegar a un acuerdo o no si yo voy preparado primera etapa segundo exploro bien y sé cuáles son los intereses y que mi cliente los puede subsanar de una forma o con distintas opciones entonces vamos a poder llegar a un acuerdo bien la tercera etapa que para nosotros es importante es la famosa propuesta cuando nosotros vamos a hacer una propuesta y vamos a hacer una propuesta que va a ser diferente a lo que hemos escuchado del cliente es decir de la otra parte en la exploración entonces nosotros en la exploración hemos visto qué es lo que él quiere sus verdaderos intereses en base a eso nosotros vamos a hacer una propuesta una propuesta que nos convenga a nosotros pero que también satisfaga de alguna forma los intereses de ellos ¿qué es lo que voy a ofrecer? esa sería la pregunta básicamente eso y como nosotros tenemos claro lo que la otra parte quiere y si no lo tenemos claro tenemos que volver a la etapa de la exploración entonces podemos formular una propuesta una propuesta que que no significa que sea cerrada ¿qué significa esto? si a mí me dice de la otra parte yo quiero que me paguen la indemnización y yo calculo que la indemnización está en 100 yo no puedo hacer una propuesta de 20 porque evidentemente me va a sacar corriendo como se dice en Argentina es decir me la van a rechazar esa propuesta entonces yo puedo incluso una vez que escuché en esa exploración y antes de hacer la propuesta puedo pedir un tiempo en negociación el tiempo vale oro puedo pedir un tiempo por eso nunca hay que negociar cuando existe una necesidad y si existe esa necesidad en definitiva lo que hay que hacer es ocultarla porque lo contrario la otra parte se da cuenta y entonces me va a ofrecer menos porque sabe que yo tengo un tiempo contado entonces yo puedo pedir después de la exploración un tiempo voy a charlarlo con mi cliente vamos a ver aunque yo ya tenga en mi cabeza todo lo que tengo que incluso e incluso e incluso ya tengo en mi cabeza la solución y que sé que la otra parte me la va a aceptar voy a pedir un tiempo siempre es bueno para crear un halo de misterio ¿está claro? eso es importante es decir que no esté seguro la otra parte que sí o sí vamos a lo que él quiere yo se lo voy a dar ¿ok? entonces hacemos la exploración dijimos la primera parte era la preparación la segunda parte era la exploración que podemos ir y venir cuantas veces queramos que es un gran porcentaje de todo este proceso de negociación y vamos a esta tercera parte que es la propuesta voy a hacer una propuesta una propuesta que sea viable una propuesta que sea viable para las partes vuelvo a reiterar si yo sé que van a pedir 100 o que han pedido 100 o lo que más o menos creo que van a pedir 100 y yo estoy dando 20 no me lo van a aceptar entonces esperar y ofrecer algo entonces resumiendo hasta ahora hablamos de cinco etapas de las cuales hemos hablado de tres preparación la exploración la propuesta esa propuesta todavía no la vamos a dar ¿por qué? pero si la vamos a fijar la vamos a fijar con mi cliente la vamos a fijar por escrito vamos a determinar cuál es lo óptimo o lo máximo que vamos a entregar o conceder o lograr y lo mínimo que vamos a que vamos a es decir lo mínimo que vamos a negociar fuera de lo cual ya me levanto de la mesa de negociaciones ¿ok? esto es muy interesante porque esto a mí me permite estar trabajando con mi cliente en una en un sinfín de opciones dentro de ese marco de de 20 a 80 pesos de entregar dos autos y entregar dos autos y qué sé yo pintar a la casa no sé un montón de variables o de un contrato X un contrato con dinero y un contrato además con otra membresía o consultoría etcétera etcétera esto es fundamental pero eso todavía no se lo vamos a dar a conocer a nuestro a nuestro a la parte que tenemos enfrente con la que estamos negociando ¿cuándo vamos a empezar a hablar de estos temas con la otra parte? a partir de la fase del intercambio esta fase del intercambio que en la que muchos me preguntan ¿y quién es doctor el primero que ofrece? propone bueno hay algunos negociadores profesionales que dicen si ustedes lo leen que yo soy digamos el que va a ofrecer una directamente un yo ofrezco primero y yo digo esto es lo que estoy ofreciendo porque a partir de ahí yo le estoy fijando un marco también de negociación referencial a la otra parte personalmente yo creo que esto es un error ¿por qué? porque a lo mejor estoy dando más de lo que la otra parte piensa en darme ¿me explico? yo estoy diciendo yo te doy 60 y resulta que la otra parte resulta que la otra parte solamente quería que le diera 40 entonces le he hecho perder a mi cliente 20 ¿se entiende? empieza esta etapa de intercambios esta etapa de intercambios no significa regatear a veces pero en general no significa regatear nosotros los abogados estamos muy hemos normalizado esto de que si yo te pido 100 te doy 80 bueno en vez de 80 bueno dame 60 y eso es regateo cuando vamos a intercambiar vamos a intercambiar opciones y además yo ya tengo que estar preparado ¿no? que vendría a ser una especie de segunda preparación si se quiere en las variables que voy a tener por si me sale con un martes 13 la otra parte ¿qué significa? significa que o me abre una puerta a otras opciones por ejemplo si me dicen yo digo que le voy a ofrecer 80 pesos y la otra parte me dice 80 pesos y un mes de servicios entonces eso es una opción que es interesante porque a lo mejor no pongo plata pero estoy dando un servicio y entonces yo puedo decir en vez de 80 pesos hagamos 70 pesos y un mes de servicio o 70 pesos un mes de servicio y además la entrega de no sé otra cosa es decir uno va viendo las posibilidades de las opciones abrir el juego esto que se llama en negociación abrir el juego abrir el juego distintas opciones distintas alternativas después vamos a hablar más profundamente ya cuando entremos más en confianza en otros videos cómo digamos dentro de estas opciones cómo hacer que la otra parte opte por la que nosotros queremos eso como sería una especie de truco de magia cuando el mago saca dos cartas y en realidad le da opción al participante al que quiere sorprender de elegir o la carta que él quiere en vez de esa opción le está dando una opción falsa para que pueda elegir la opción que el mago quiere bueno acá vamos a ver algo parecido no en este video en otros videos el intercambio una vez que llegamos a los intercambios llega una etapa que en principio ya si hay intercambio significa que hay una muy buena voluntad de negociación y ya tenemos más o menos el 60% 70% de la negociación adentro y vamos a ver entonces porque hay la voluntad de negociación en ese recorrido en este juego cómo las partes se van acercando a una zona que Harvard la llama SOPA en español sería en inglés sería otra 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 sigla pero esa 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 zona donde se empiezan a cruzar lo que quieren las partes para llegar a un punto digamos determinado bien pero como acá estamos hablando de las etapas de preparación no me interesa hablar digamos de la etapa en sí del intercambio en forma profundizada que lo podemos ver después entonces esto es muy importante la comunicación el intercambio llegamos a un punto y entonces una vez que llegamos a un punto donde todos vamos a ganar porque en este intercambio las partes hacen determinadas concesiones esto es importante saberlo yo cuando estoy haciendo concesiones no me estoy debilitando ¿saben por qué? porque en la preparación yo ya preparé algunas concesiones que puedo hacer para de alguna forma facilitar el arreglo de alguna forma para decidir o hacer decidir a la otra parte ¿bien? entonces si esto es así entonces llegamos con algunas concesiones la otra parte dice bueno en vez de entregármelo en 30 días entregármelo en 45 días pero pagame 10 pesos más etcétera etcétera eso en forma de conceder dame esa posibilidad de que yo vos me pedís que te dé 15 días más para entregar la mercadería pero entonces te va a salir un poquito más caro dame esa posibilidad porque justamente por los precios etcétera etcétera que a veces estoy negociando es que me den yo está bien yo te doy más plazo pero también pensemos en el tema inflacionario y dame unos puntos más correcto entonces eso es lo que tenemos que hacer llegado a ese punto llegamos entonces a la otra etapa que es la etapa del acuerdo en esta etapa del acuerdo lo que es importante es tener claro las pautas del acuerdo ¿qué significa? básicamente qué voy a entregar yo qué me va a entregar el otro los tiempos en que ambas partes se van a entregar las cosas por supuesto los montos obviamente y si hay honorarios también determinarlos determinados por esta gestión determinarlos y en la forma en que se van a pagar esos honorarios y en el caso de incumplimiento ¿qué puede pasar? todos estos puntos todos estos puntos son todos puntos negociables y además pueden flexibilizarse digamos con el fin de que justamente se llegue a un acuerdo correcto a un acuerdo donde todos estemos a favor todos estemos de acuerdo todos estemos y salgamos bien de todo esto donde todos ganemos se habla del sistema de ganar-ganar en realidad sería un concepto muy limitado yo digo que siempre de una negociación todos tienen que salir como está esta foto ¿no es cierto? dándose la mano dándose la mano y que no existan ningún tipo de enojo o de rencor si es que hubo algún tipo de diferencias y si no hubo diferencias bueno que la relación si es que es una relación comercial que se va a extender en el tiempo que la relación sea duradera eso es lo que trato yo de alguna forma de que las cosas pasen ahora una relación comercial también hay que tener en cuenta que las relaciones comerciales se manejan por un tema de dinero y de servicio ¿ok? entonces hay que prestar atención a eso para aquellos que negocian servicios o en las relaciones comerciales aquellos que negocian están negociando en una audiencia de conciliación tengan en cuenta que el tiempo es oro y además puede ser un verdugo si se lo acota entonces traten de no acotar los tiempos para poder de alguna forma si se quiere llegar a un acuerdo extender los plazos y decirle al conciliador si estamos hablando por ejemplo acá en Argentina en un seclo tratar de que nos den una oportunidad más y si estamos negociando en un café tratar de buscar de alguna forma el plazo decirle bueno mira dejame que lo piense dame dos o tres días más y siempre cuando estamos en apuro tratar de buscar el espacio el tiempo para pensarlo mejor este cuando hay muchas emociones o cuando están altas las emociones a veces se toman malas decisiones entonces tratar de que baje todas esas burbujas toda esa espuma de emoción y para seguir caminando tranquilo bueno este ha sido el video de hoy duró como 26 minutos espero que les haya gustado vamos a seguir trayendo videos de negociación si a ustedes les gusta me lo dejan abajo me dicen si estuve bien si estuve mal yo trato de hablar no tanto técnicamente para que ustedes puedan entender yo sé que hay mucha gente de Argentina de México y Colombia y de Perú que también les interesa este tema así que cualquier cosa me avisan hacemos otros videos respecto a esto y además me dicen si les interesaría tomar algún curso de negociación más profundizado por supuesto en diversos módulos así que les mando un abrazo cuídense sigan este canal les pido por favor suscríbanse hagan clic a la campanita y también si les gusta este video compartanlo un abrazo a todos hasta luego